Muchachos, por favor de sacar sus lápices. ¡Sí, maestra! No puede ser. ¿Qué pasó, güey? Se me olvidó el lápiz. Luisito, préstame un lápiz, por favor. La maestra me va a regañar si ve que no traje el lápiz, Luisito. ¡Por favor, Luisito, ayúdame! Muchachos, por favor de sacar sus cuadernos. ¡Sí, profe! Luis, ¿qué pasó? No mames, se me olvidó la mochila, güey. A mí también. ¿En serio? Ya les dije que si no les interesa la clase, váyanse. Vámonos, Luis. No, güey. ¡Ándale, Luis! ¡Vámonos!